Hoy quisiéramos empezar hablando de la maravilla de lo que fue el triunfo del Deportes Tolima frente al Atlético Nacional 2x0, pero me toca empezar hablando de la triste partida de nuestro amigo, compañero de emisora y colega Carlos Sepúlveda Bonilla, para los hinchas del Tolima seguramente lo recordarán por aquello de la trompeta humana. A todos, pues obviamente muy tristes, nos sorprendió en medio de la transmisión, pero pues a esta hora toca hablar un poco de fútbol, Deportes Tolima lo gana con autoridad, en un primer tiempo muy muy interesante, sobre todo porque sale el planteamiento de los dos delanteros que tanto se hablaba y tanto se pedía, y a eso se le suman dos jugadores creativos, Hamilton Campas con Daniel Cataño, y creo que es un momento donde entendería uno que por fin el profesor Hernán Torres ve o quiere retornar a su esquema de juego tradicional del 4-2-2-2. Cumplí el tiempo donde Tolima, digamos de alguna manera, mostró el derrotero del partido, mostró cómo se hacían las cosas, cuando por acá pasa nuestro amigo Fernando Reyes, que es el relator de Tolima grande. Y adicional a eso, pues en ese primer tiempo, Deportes Tolima hace algo bien bien interesante. Es apretar a Nacional, no permitirle jugar, y pues digamos que sin ser un amplio dominador del encuentro, sí marca la diferencia en ese primer tiempo. Arranca el segundo tiempo y el profesor Alexander Guimaraes adelanta su nómina, hace unas modificaciones y adelanta el equipo, adelanta las líneas. Tolima de principio del segundo tiempo se ve algo sorprendido, pero empieza a ir modificando ciertos comportamientos y sale a pelear el compromiso atlético nacional. Y en estos partidos que son tan cerrados, siempre las genialidades son importantes. Y aparece en una jugada, un tiro libre, que pensaban algunos, o algunos pensábamos, que podía ser tal vez Sergio Mosquera de un latigazo, pero Hamilton Leandro Campas cobra de una manera magistral por fuera de la barrera y nada, la manda a guardar. Pica la pelota en 5'50 y Aldair Quintana nada que hacer, termina viendo como la valla del conjunto verdolaga cae. Y ahí pues hombre, el partido era diferente, Nacional sale a buscar y en ese afán de salir a buscar creo yo que termina siendo un equipo desordenado, después viene una expulsión que termina de hacerle más daño al conjunto de la visita y a la postre de Fortes Torima. En un tiro de esquina, otra pelota aquí está, centro de Luis Miranda. Lo paradójico es que cobraban o Daniel Cataño o Lucho Miranda, perdón, o Hamilton Campas. Termina cobrando Lucho Miranda a media altura y John Narváez, el ecuatoriano, en una espectacular volea sin dejarla caer, la manda a guardar y es el 2'0, lapidario, minuto 80, ya el tema estaba literalmente cocinado, Tolima sin embargo tuvo una o dos aproximaciones más, lo ganó con autoridad y es semifinalista de la Copa Betplay y ahora tendrá que enfrentar al Deportivo Pasto la próxima semana. Pero como les decía, quisiéramos estar mucho más alegres, infortunadamente ha partido Carlos Sepúlveda Bonilla, compañero de emisora, compañero de trabajo, pasen la tumba, seguramente nos encontraremos en Celestial Estéreo y para toda su familia un fuerte abrazo. Soy Juan David Rincón y como siempre lo digo, escucho sus comentarios, leo sus comentarios con todo el respeto del mundo. Feliz tarde para todos.